La película peruana Canción Sin Nombre sigue ganando premios y nuevos espacios de exhibición. El último fin de semana, su directora Melina León obtuvo el premio a Mejor Debut Internacional Directoral, otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de Indiana en el Festival Internacional de Cine Herland en Indianapolis, en Estados Unidos. Además, el domingo 18 de octubre, la cinta nacional triunfó en el 29 Festival de Cine de Madrid, donde obtuvo el premio a Mejor Cinematografía para Melina León y el premio Especial Técnico Fila F al Director de Fotografía, Inti Briones. Con estos tres nuevos reconocimientos internacionales, Canción Sin Nombre suma 38 premios en su haber y más de 100 selecciones oficiales en festivales de todo el mundo. En el Festival 29 de Cine de Madrid, la ópera prima de Melina León fue distinguida por ser una película honesta en la forma y en el fondo, que narra una historia comprometida y valiente, por recrear con un mimo exquisito, una fotografía extraordinaria y unas actuaciones sobresalientes, el drama de los niños robados en el Perú, una película singular, genuina y estremecedora. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya! ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!